muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi viaja al centro de Bowser aunque una lástima que no pueda poner a los hermanos Mario mirando hacia la cámara como lo hacía con Bowser bueno aunque tal aunque luego lo podría hacer poner a los hermanos Mario mirando hacia el frente en lugar de ponerlos de perro como mirando hacia la derecha ahora vamos a manejar a los hermanos Mario y estamos en el cerebro del rey de los Koopas para buscar la combinación de la caja fuerte que se le ha olvidado que se le ha olvidado a él y bueno vamos a seguir adelante cada vez estábamos más cerca de conseguir la vacuna estrella pero Bowser se le había olvidado así que bueno es turno de los hermanos Mario wow que tremenda computadora esto es el almacén de recuerdos de Bowser me sorprende que esté todo tan bien ordenado escaneando a Aurelia escaneando a Mario escaneando a Mario hola esto nos gustaría obtener la combinación de la caja fuerte del castillo de Bowser del castillo Bowser alerta virus alerta virus alerta virus wow clones cúbicos de Mario y el de verde virus peligrosos accediendo a la base de datos copia de seguridad completa secuencia de expulsión iniciada expulsión 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 bueno ahora batalla contra el jefe nada más iniciar la batalla y vamos a empezar con todo lo alto voy a usar el barrilazo humano aunque no lo mejor sí mejor vamos a no vamos a salvar las manos sí barrilazo humano bueno ya estamos que aún excelente hemos hecho ah y sí Mario digo el Luigi cubico va a huir me encanta cuando reducen un claro guiño hacia Super Mario Brock creo que mejor voy a hacerle focus al Luigi cubico más bien con el casco saltarín ups no ordenemos bien el botón y bueno le hacemos lo justo y bueno Luigi o Luigi cubico huyó y ahora bueno vamos con Mario a dispararle a Mario cubico aunque debería usar más bien el barrilazo en todos independiente de que si esté solo o no toma oh mandó a volar a Mario uff eso estuvo peligroso voy a más bien voy a colocar para curar si mucho mejor si reiniciamos la energía y bueno llegó el momento del bar glas humano hacia Mario cubico si golpe de suerte y bueno ladrillazo si esa vez si nos ha hecho daño ahora bueno Luigi es turno del barrilazo humano barrilazo humano que buen ritmo llevamos y regresa el Luigi bueno hemos eliminado al bug cúbico y bueno es el momento de curar aunque consuma tiempo pero mejor voy curándome no no calculé muy bien ups bueno vamos a atacar con el barrilazo humano bueno igual voy a atacar a ambos excelente y bueno derribamos a mario cúbico oh bueno el Luigi cúbico locura tocas es lo mismo a Luigi cúbico a Luigi lo que hizo Luigi cúbico vamos a curarlo aunque claro mucho me temo que me tocará que usar el reloj continua a ese al paso que vamos a curar a mario toma ahora sí vamos a atacar con el barrilazo humano y bueno derribamos al mario cúbico y Luigi cada vez se aleja más bueno conseguimos un poco de moneditas uy el Luigi está está que va a caer bueno vamos a vamos a disparar cañones cañonazos para los mario Luigi cúbicos aviso que se me que no he puesto cuidado mucho cuidado y derribamos al mario cúbico bueno eso evitará que Luigi por lo menos huya por lo menos evitaremos que Luigi huya bueno hermanos mario bueno mario hora de usar el parregla su mano y si también eso consume tiempo y listo ahora si a curar se ha dicho derivamos a mario cúbico y bueno a curar se ha dicho a mejor no me pongo no me molesto en en si quiero cambiar las medallas genial y bueno cada vez esta vez si no no da vueltas ahora si el capazón verde esta vez al Luigi cúbico no 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 y bueno 95 en total y Luigi huye dejando al mario cúbico solo oh oh ha mareado a luigi bueno, eso es una oportunidad para usar el caramelo estrella en luigi para curar tanto salud como maná todo el focus hacia mario el problema es que los marea por suerte no los por suerte los liberó perfecto bueno, ya que estamos voy a curar con caramelo estrella a mario para que por lo menos esté recargado tanto salud como maná digo, como no logro calcular por donde va a caer y bueno, a usar el barril de su mano con el turno de mario ya que este tiene un objeto ups me equivoqué botón le hacemos un poquito de daño y luigi va va curando y bueno luigi, bueno tengo el momento de curar digo, de atacar bueno de curar más bien porque con el super champiñón a mario y mario se encarga de atacar con el barlas humano aunque eso signifique vamos ataque un ataque genial otro genial y no han derribado a mario super champiñón ups la le di y bueno al ataque y bueno al ataque voy a usar el turno de luigi para curar más bien y que mario ataque ups y con eso ganamos con un luigi hecho upa pero ganamos victoria mario aumenta el nivel vamos a ver y bueno tenemos más especiales lo cual podemos hacer más ataques especiales con el turno de mario luigi aumenta el nivel bueno un poquito de bigote para luigi como desafortunado el luigi en cuanto a los niveles afirmativo yo me encargo de gestionar todos estos recuerdos vuestra expulsión ha sido un fracaso sin embargo no hay de qué preocuparse a partir de ahora cambiaré temporalmente al programa de vigilancia afirmativo y ese cambio afirmativo he modificado mi apariencia para poder comunicarme más fácilmente con vosotros es una apariencia basada en el recuerdo mejor guardado del anfitrión vaya vaya en otras palabras una apariencia de la princesa peach nos gustaría obtener la combinación de la caja fuerte del castillo bowser afirmativo la combinación afirmativo correcto la combinación de la caja fuerte fallo general en el protocolo de protección afirmativo correcto fallo general a qué te refieres es que no está aquí la combinación negativo incorrecto la combinación está aquí la carne la carne la princesa peach vaya vaya ese rey de los cup ha estado obsesionado con la princesa peach ahí está me imagino que esa es la combinación afirmativo esta es la combinación es el recuerdo de la combinación hecho pedazos afirmativo sí correcto sí se produjo un tremendo impacto y así se destruyó este recuerdo en el acto afirmativo sí correcto seguramente se destruyó al chocar contra el graco graco sprex por eso es incapaz de recordar la combinación que podemos hacer sí el lápiz sí el lápiz hay que usar las piezas con el lápiz afirmativo toca la pieza arrastrada hacia el panel sí el panel coloca una pieza en el lugar correcto y no se moverá no quietecita toca el botón abajo para rotar la pieza y selecciona entonces selecciona rotar rotar así podrás orientar la pieza en el sentido adecuado sí adecuado coloca todas las piezas desperdigadas en sus lugares correspondientes sí 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 conocimiento asimilado afirmativo Mario Luigi rápido completemos el galimatías cuanto antes para restaurar el recuerdo y bueno es hora del puzle del rompecabezas perfecto encaja no no lo mejor será buscar primero los las no por aquí no no por aquí no 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 un 8 por aquí no por aquí no perfecto bueno creo que el azul va por este va por la esquina inferior sí lo sospeché desde un principio ¿quién hubiera pensado? 9 primer número revelado el 9 dar la vuelta encaja dar la vuelta perfecto 9 8 8 no no encaja por aquí por aquí no ah ¿por qué antes no había encajado? en fin y listo sí le encaja es cuestión de tener paciencia por un y precisión y la música como que lo acompaña perfectamente 9 8 9 8 bueno alcancé a ver el sí eso es acerté rompecabezas vaya como dije antes la música ayuda bastante a concentrarse no no hay nada me quito vamos a ver por dónde sí eso es sí eso es no no es este este es y listo y listo ya por fin completamos el rompecabezas lo hemos conseguido 9 8 9 8 8 8 2 4 1 9 8 3 esa es la combinación afirmativo correcto el recuerdo ha sido restaurado correcto hemos conseguido recuperar la combinación perdida pero que eso es brutal chipi enséñame la combinación y plaf y con eso Bowser va recordando me imagino que fue el impacto del del GAKO EXPRESS quien lo lo fragmentó eso eso es lo tengo ya lo recuerdo me encanta como talaría la canción sobre sí mismo y sí al fin conseguimos la segunda vacuna que 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 les parece la segunda vacuna estrella es mía amo Bowser hay algo más en la caja fuerte como donde o o una dos y que están haciendo sáquenme de aquí abridme ahora mismo parece que tu reinado ha terminado preparémonos para el reinado del amo Grákovich y seguro que el amo Grákovich nos recompensa muy bien por esto la victoria es nuestra eh ustedes ese Grákovich hace con vosotros lo que le da la gana sois unos traidores jiji jiji un poquito sí pero bueno va siendo hora de sacar la basura ¿dónde lo tiramos? pues ahora que lo dices esto ¿qué tal allí? malditos microbios ¿a dónde me llevan? traidores sáquenme de aquí eso eso tuvo que doler hey hey ¿hay alguien ahí? por lo visto lo han tirado por ahí en algún lugar oye chibi vuelve hacerme grande así podré salir de aquí como la situación no empeore mucho más es imposible no te queda más remedio que esperar aquí tranquilito cuernos por cierto ¿qué ha pasado con la vacuna estrella? ¿está en a buen recaudo? ¿te refieres a esto? estoy así por culpa de esta cosa mira Bowser parece haberse tragado algo y ahí es a dónde vamos control barriguil mire allí allí no es la vacuna estrella y conseguimos la vacuna estrella ya tan bueno qué mal le siente que le siente a Bowser tenemos que salir allí cuanto antes aquí no queda nada por hacer ya solo nos falta una vacuna estrella es posible que el doctor Coquino haya averiguado la ubicación del tercer sabio volvamos a ciudad champiñón y bueno derechitos a ciudad champiñón ahora bueno es el momento de que los hermanos mario se luzcan bueno ya que los dejaron tocados voy a ir a la sala a curar a los hermanos mario ya que esa batalla contra los marios cúbicos nos han dejado tocados especialmente a luigi esta batalla estaba tan difícil que tocó que gastarme las las los caramelos estrella para en lugar de los champiñones y los jarabes y bueno llegó el momento de irnos al la ciudad champiñón y de paso dejar por ahí el capítulo bueno primero vamos a ir a vamos a ver cuánto me queda de tiempo ah claro creo que sería mejor dejar el capítulo por ahí y el otro día vamos a la clínica del doctor Coquino y bueno y comprar y por fuera de cama y por fuera y por supuesto comprar en la boutique sol muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego